Música Me llamo Karina Andaletario, lo que no le dijiste que tenga nombre y por qué la tiene ¿Y ya sabes que me indicara tu nombre? La villa, que era una postulación clásica que va la postulación tarde, imaginemos que la nave mitológica, pero era una postulación demasiado extensa. Los trastornos se dio lo que la habían venido dividiendo en tres Y en el año 1930, cuando la Nación Internacional decidió que las constelaciones del hielo son 88, ni una mala ni una menos, entonces se identificaron las tres constelaciones de la tarde, pero la constelación de la tarde ya no existen, existe carina, copa y hielo. Bueno, creo que tienen aquí unos nuevos años en teletrofes que están muy entusiasmados por mirar el cielo, en realidad tenemos, esta cerra va a durar 40 minutos, no va a durar más. Pero a mí me gusta mucho hablar y hacer, les juro que podría hablar tres horas de nuestra búsqueda, pero no vamos a hablar tres horas, pero también vamos a estar en el planeta. Entonces, en 90 minutos, lo que voy a alcanzar a contarles es, como a través de mi experiencia, como me hicieron la astronomía, hay algunos tips muy sencillos para que ustedes realmente, pues, pues, se licuden realmente a la astronomía de la observación, pero no, se pasa con el hecho de que no ven los físicos, no ven los siglos, no ven los siglos, no ven los siglos, no ven los siglos, no ven los siglos. Pero, bueno, no hay muchas formas de vincular, se puede investigar, se puede hacer divulgación, se puede mirar, se puede hacer astrofemografía, ¿cierto? yo me inicié tal vez como otro de la generación con los programas de costos y las sagas este año cumplió 20 años en diciembre para que pensemos a ver un homenaje a Carlsang con la economía de la academia de los valores y la cultura de los televisores de la casa entonces el otro evento que le tocó por fortuna el cometa Ale en 1986 el cometa Ale no es popular el cometa Ale pero la posición no fue contable sin embargo me empeñé en el verbo en Villa de Alemania en aquellos tiempos en los 80 todavía está acá pero no viene acá como hoy que en el fin de semana preciso en que Ale se podía observar pues había muchísima gente de los cortes que siguen en mapas pero me di cuenta que la mayoría no sabían nada están por ejemplo mirando la lembrosa de omega centavos o que salen o que salen que el cometa va a pasar echando cadenas en algún momento alguien se entero que el que está allá era yo no sé no puede estar más en el cometa Ale yo digo y el que se cuadra y se vio ha visto como cuando uno coloca una linterna en la oscuridad un especial de luz pues estoy diciendo no puede acuerrarte lo del alcalde el alcalde lo que uno ve alcalde una vez en la vida lo que pasa acá hace 36 años cada vez pero pero el verdadero un pato que yo tuve fue por otro cometa el cometa Yacután descubierto por el astrónomo aficionado a poner Yacután en el año 1993 antes del internet que estaba como era el mundo antes del internet les voy a decir como era el mundo antes del internet era algo parado allá en la roguería vena en las carreras técnicas en la época de 82 esperamos que llegara a una revista con la aprobación de un evento que había pasado hace un mes igual que de los circulares todos que hay por un público roto y todos de alguna forma me enteré con lo que esperamos porque el Yacutáxi debía observar la situación de vista en el 20 mayo del año en el 24 ese tipo de cometa es el Yacutáxi venía de la nube de cometa lo que se llama la nube de oro que es una nube de oro que está muy lejos y su órbita era de millones de años por tanto de los cometas nuevos de los cometas nuevos no se sabe cómo estará comportada porque no se conoce el tamaño del núcleo ni su composición lo que decía la información era que se podría ver estaba villadero aquí en el fin de semana Sáquil Preciso le dije a los amigos hola es que se va a ver un cometa que en el plato era vivir la vida para hablar bueno salimos y llegamos a un sitio que se llama el Alto de los miguelos eso queda ya muy difícil la vida la casinaba la situación era la típica nublado frío ámbito tristeza niños pero habían niños habían niños y los niños todos los que se hicieron en un lado los adultos no que mamera vamos a comer el taguete no sé si los niños no sé si se hicieron en que los días empezó a despejarse por el oriente esa es una mala señal porque el aire son predominantes los vientos en la primera zona indígena es oriente o sea si ustedes ven que los vientos se han dado el viento occidente esa es la barra ¿oriente? sí ¿oriente? oriente occidente entonces ya se estaba despejando en el oriente en una estrella yo salía exactamente la posición del llano carne y la constelación carne de la tiche un poquito arriba de la osa mayor alpica sobre el horizonte mirada la expectativa que estaba despejando y de repente se despejando y por un instante pues no vimos nada o sea yo toqué el reflejo es decir la revista dice que eso va a haber algo increíble que a unos pocos segundos me di cuenta por qué no ¿qué estaba esperando? tal vez una nubecita con una bandera con un pequeño cometido no salió un bote salió el cometa más grande del siglo XX 70 grados desde el núcleo desde el núcleo hasta el segundo acuerda la iglesia obría 70 grados del cielo así que nunca era intenso el núcleo claramente debido a la prueba de la riquísima puede ver en el interior de la foto que ya traje ya que traje fue declarado como el tercer evento celeste del siglo XX precisamente los dos primeros eventos también están vinculados al cometa el número uno siglo XX 1908 el impacto del cometa en los bosques de Tukuska en Chile y el número de Tukuska en el número dos en 1994 el impacto del cometa Chumet en el número contra Júpiter el número tres es Yaku Tati Yaku Tati fue una cosa sensacional pero nadie lo hizo nadie hoy ya no se se veía eso en el número de importancia que tenemos en los peruanos que nada pero en aquellos tiempos entonces ahí fue cuando nos finí siempre la idea de hacer eventos públicos de sacar la astronomía a la calle y le inventé el festival de astronomía vial y bueno ya se hace y se hace esto pues allí 19 años continuos bueno es una cancha de cosas que me llegó al internet y muchas cosas maravillosas estamos en el mundo realmente de la astronomía en el siglo XXI esto es una cascada de cosas impresionantes el año pasado vimos las imágenes de Plutón de la sonda no sobre todo luego los cenatos de la relatividad luego descubrieron el modelo de los planetas luego se alinearon no se que planetas hoy van a estar una esta semana van a estar otra misión amable la cantidad de noticias que hay en el tema de ciencias es también de astronomía fantástica todo eso lo aprovechamos ahora para hacer divulgación para entrar al año todo eso está muy bien leer y ver en internet usar el estelario usar todos los sobres sacar el 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 pero la magia máxima el impacto mayor obtiene justo bajo las estrellas es justo con estos apagatas con los pinoculares de la celeste entonces yo les voy a desanar en estos poquitos minutos que tenemos unos tips para iniciarnos bien bien en astronomía veamos primero hagamos un diagnóstico aquí a ver quiero que me indiquen donde está el norte miren el señor de la cámara dice que está atrás de él si ustedes dicen que está no 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 por atrás ¿Qué pasa? La Tierra, la que mira occidente y oriente, la que da esa sensación. Pero para hacer astronomía, los problemas geocéntricos, los problemas, el centro de unidad, porque es lo que en nuestro sentido y en nuestra observación nos dice, vemos que todo viene a nuestro alrededor. Ahora, todo está muy lejos. La luna, los planetas, las estrellas están más lejos. No están tan lejos, que todo parece que si estuvieran en una bóveda, hay una misma distancia, por lo que se llama la bóveda. Algunos están a diferentes distancias. Ahora, en el tiempo remoto de observarmos las estrellas y encontrarmos, por ejemplo, que si hoy a las 7 de la noche, vemos que esta estrella aquí, digamos, aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, digamos que se habla de esta estrella aquí. Mañana, si salimos a la misma bóveda, ya no va a estar ahí, va a estar 4 grados más arriba. Porque la Tierra, en su giro alrededor del sol, nos va cambiando la visión de la bóveda celeste a aproximadamente 4 grados por río. Entonces, dentro de un año exactamente, vemos que en este mismo sitio, a la misma hora, íbamos a encontrar esa estrella justo en ese lugar. Entonces, todos los pueblos que han observado el cielo, encontraron rápidamente los ciclos, el ciclo diálogo, por supuesto, y el ciclo de la muerte anual. Y construyeron, tal vez, uno de los elementos, o las creaciones más antiguas que tuvieron la mañana, los calendarios. Y correlacionaron los eventos celestes con los eventos terrestres. Entonces, cada vez que esta estrella está aquí, se inunda el río en hilo. Entonces, los astrónomos, o astrólogos, porque en aquella época, en aquella época, en aquella época no existían, los estudiosos del cielo, tenían la información universitaria. Podían anticipar eventos y aceptar. Eso era maravilloso. Decir al faraón, o sea, se iba a inundar el nilo, y si encontraba el nilo, eso era suerte. Entonces, inclusive, entre mayas y aztecas, el conocimiento cultural y religioso, eran unas castas muy raras que podían tener ese conocimiento. Lo que daba mucho poder. Poder establecer los calendarios culturales, religiosos, las actividades económicas, sociales, todo eso daba realmente mucho poder y prestigio. Por supuesto, que si ya no lo saben qué es, las estrellas son enormes, se esperan llegar a la forma negra en el nilo, y por reacción que era muy nuclear, les tienen parte de un nilo, eso no lo sabían ellos. Entonces pensaban que eran unas cosas divinas, que de alguna forma agregían los eventos, el cielo y el cielo. Por eso la astrología también es muy antiguo. Entonces, esto tampoco era el pecado, porque el faraón quería saber cómo le iba a ver la batalla. Las prólogas, la iglesia, las cosas. Entonces, todo eso daba realmente muchos similios y mucho poder. Y hoy día también, hoy día conocer el cielo, también, también te va a dar, y te va a dar, por lo tanto, muchas ventajas, como lo veneno. Entonces, el cielo, la hoja celeste, pues, se empezó a manejar en forma de constelación, descubrí. Entonces, ¿qué me da la constelación? Es tomar grupos de estrellas que parecen vecinas y formar figuras. Y asociar las constelaciones con la, de alguna forma, porque las estrellas de Leo se llaman Leo. ¿Qué? Eso se lo metieron en Sumería, allá en el Valle de Mesopotamia, en el que era Irak, en Persia, en todas estas regiones. Notar que cuando el sol estaba entre las estrellas, los leones del desierto, que normalmente no salían de ahí, hacía tanto calor que salían. Entonces, había una asociación entre el coral de leones y el sol de las estrellas. Acuario, febrero, llueve, portador de arma, que trae la suya. Y así se fueron haciendo asociaciones que todos los pueblos realmente incluyeron. Un día aquí, en América, en nuestra Colombia, también tenemos concentraciones, digamos, indignas. Otro día hablaremos de endoastronomía y arqueoastronomía. Entonces, ¿cómo ver todo eso? ¿Cómo vamos a ver en una bóveda que es tan maravillosa? Con esas estrellas tan fijas. Realmente, todos viajan a una velocidad tremenda. Están tan lejos, que no parecieran en nuestra propia vida, que las estrellas cambian las opciones. Pero hay unos astros que sí se mueven entre ellas, que parecen... Son muy sospechosos, ¿no? Los planetas. Que se mueven y hay algunos de ellos que hacen un movimiento retrogrado. Realmente, el planeta marco. No sé si ya saben que ya está... Que viene el planeta marco. Tiene marco. Eso va a ser sensacional. Sensacional. Más que normalmente, no sé si alguien ha visto marco últimamente. Cada vez ha visto marco. La Tierra, no nos va a estar raro. El Sol, en un año. Marte, más afuera, lo hacen 687 días, casi el doble. Entonces, cuando Marte y la Tierra se encuentran, que cada dos años, pareciera que la Tierra pasa a Marte. Se llama el movimiento retrogrado. Y lo hacen un poquito en el católogo, también. ¿Ves? El retrogrado es muy sospechoso, porque en la antigüedad, pues, lo entendieron con la Tierra del Sol y todo eso, pero... Y la antigüedad, que era la Tierra del Centro del Mundo, explique desde el punto de instante océntrico, que el retrogrado de los planetas, que fue entregado. Y la Tierra del Mundo, que ha visto todo lo menos, inventó el modelo telemático, con una serie complicadísima de que hoy dirías, para poder explicar el retrogrado. Pero sabemos que no lo hubo. Entonces, Marte era muy sospechoso, porque además ese ciclo de los ciclos rojos. Y casi, casi el retrogrado desaparecía. Había una guerra. Había un terremoto. Entonces, todas esas las situaciones se hacía. Ahora, Marte no tiene la guerra de la guerra y el terremoto. El parque siempre hay una guerra. El pobre Marte le echa la culpa. Ahora, la óbita de Marte es muy elíptica. Cuando descubrió Gérard, pues hay unas aproximaciones a la Tierra, cuando en este caso es más cercana, es una arma lejana. La este en el año va a ser más cercana. Ustedes van a poder ver con estos telescopios detalles del planeta Marte. Van a ver los carquetes colares y las manchas oscuras. Y ya van a poder fotografiar a la guerra. La oportunidad de ver el Marte, porque esta oposición se llama oposición marciana. Y Marte va a estar en el escorpión, la que apuntan mi hermano. Es granísimo, que además está con Saturno. Ya hemos dicho, para el astrólogo, eso es la tapa. Pero, ustedes van a tener un científico, no crean. Entonces, vamos a tener la constelación del escorpión, que es una belleza. Con Marte y Saturno haciendo conjunción, y además vamos haciendo el retrogrado. Esa jornada. O sea, que los cambian a la patacoa, van a decir que ya está saliendo. Ya lo pueden ver, después de medianoche, ya está saliendo el martes. Y eso se ve muy bien ahí. Eso es. Entonces, a propósito, ahí está tu correo. Tengo uno más fácil, astrocuerta, todo allí me introduzo con astrocuerta con el email. Y si ustedes me escriben, yo visualmente introduzco un correo que me dice que se pasa en el cielo. ¿Qué va a pasar en el 9 de mayo? ¿Qué va a pasar en el 9 de mayo? ¿Qué va a pasar en el tránsito de Mercurio? Mercurio pasa frente al sol, un evento rarísimo. Rarísimo. Y se va a ver en Colombia. En todo Colombia se va a ver el tránsito de Mercurio. Y solo se puede ver con telescopios. Con filtros. Yo no sé si tienen filtros. ¿Con filtros? Mucho cuidado. Máxima visión. Lo toco en la presencia de niños. Muy, muy peligroso. Ver el tránsito de Mercurio sigue las mismas reglas que ver un E15 de sol. O ver eso. Entonces hay que tener cuidado con eso. Bueno. Eso es. Esto es. Hay un vistazo rápido a las coordenadas. Hay una correcta. Las coordenadas del este se pueden manejar de una forma de atractivar. Tienen dos. Ya vimos que el norte está allá. Entonces ese es el horizonte. Del norte hacia el este. Del norte hacia el este. Toman en grado 0, 90, 180, 270, 180. Esa coordenada se llama la simut. Y el horizonte está en grado. Se llama la altitud. Fácil. ¿Para qué sirve? Yo casi no sirvo a la nada. Excepto para observar la Estación Espacial Internacional. ¿Han visto la Estación Espacial Internacional? Sí. ¿Tú cómo te llamas? Karen. ¿En qué ha sido yo estoy yo? ¿Qué tipo? Estaría estar en grado. ¿Ah? El norte. El norte dijimos que estaría 0, 0, 90. Estoy, para ti, en la simut, 90. ¿Ok? Pero, para ustedes, esto de nuestro ámbito. ¿Cierto? Y para ustedes. Y así, las coordenadas altas y susutales son coordenadas personales. Personales. El punto de vista es la situación. Ahora, como grupo. Como grupo. De la Plaza de Bolívar, en qué Asimut está. Ciento, ya como grupo. ¿Ves? Ahora, la ciudad de Bogotá. ¿En qué asimut estaría Miami? 270. Así funciona la coordenada. Y, veamos entonces este ejemplo. El 3 de mayo, se va a observar la Estación Espacial Internacional bastante brillante. En la magnitud, a las 6.50 exactamente. A una altura, a las coordenadas también pueden manejar norte, este, sur, oeste, o noroeste, sur, oeste, noroeste. Entonces, a las 6.50 para el caído de la apertura, el noroeste. Bien claro, la altura, noroeste, noroeste, allá. Allá, allá. Allá, para el caído de la apertura, ¿ok? Cuatro minutos después, va a estar en su punto más alto, a 58 grados de altura, en el sur, oeste. Sur, oeste, oeste. 58 grados. Vamos. De allá, acá. ¿Sí? Si va a desaparecer, a la C5, en 15 grados, sur, oeste, 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 oeste. Y va a ser este ya de ese. Uno sale la misma. Y aparece en un diálogo, en un mar. Pero, en un mar. Entonces, ¿qué es lo que hay? ¿La misma? Ya han visto las Estaciones Espaciales. Es más brillante en ocasiones que el planeta vende. Es una tremenda fecha brillante. Impresionante. Y demora, ¿ví todo lo que demora? 6, 7 minutos pasados. ¿Ves? Es realmente lindo. Hacen ustedes, de verdad, en internet o en el... Estos datos no van a lograr, no me interesa, no me interesa, no me interesa, no me interesa. Hay una aplicación de seguridad que le pica. ¿No? ¿Le avisa a uno que ha pasado la estación? ¿Sí? O sea. Para eso sirven las coordenadas de la estación. ¿Ok? Ahora, estas coordenadas son para el total. Si yo me voy para la tuja, allá también la van a desfasar. Pero tiene otras coordenadas, ¿no? Otras horarias, otros. ¿Sí? Entonces, pero entonces no son las... Esta es el equivalente en los telescopios. Estas coordenadas son lo que llamaríamos los picos de saltación notálica. Estas en arriba, abajo, derecha izquierda. Estas en arriba, abajo, derecha izquierda. Tienen un tipo de fotografía. Pero no son esas las que más se usan en la astronomía. Las coordenadas ecuatoriales. Las coordenadas ecuatoriales son también necesidades de manejar. Es la proyección en el cielo de las coordenadas ecuatoriales. El norte, veamos, queda el norte allá. El sur, luego por aquí, supongamos que por aquí pasa el ecuador. Realmente estamos 4,36 grados al norte. No, estamos allá en el ecuador. Entonces, ustedes están en el hemisferio norte. Y ustedes están en el hemisferio sur. Entonces, proyectamos el ecuador hacia el cielo. Y obtenemos el ecuador y el hemisferio norte celeste y el hemisferio sur celeste. Y esa bóvea gira así. Y aquí también tenemos latitud y longitud. También las proyectamos en el cielo. Solo que en el cielo se van a llamar ascensión recta y declinación. Gracias, doctora. Aquí está echando el orden. Asensión recta y declinación. Entonces, la ascensión recta es el eje, todo el círculo del ecuador, da la primera coordenada. ¿Ok? Y el ecuador hacia los polos, con un polo sucio ya está allá, con un polo norte celeste ya, en grado, da la declinación. Entonces, cualquier objeto del cielo, cual tiene su ascensión recta y su declinación, cualquiera. Todos. Hasta los planetas que se mueven, podrían en algún momento decir que están en tal ascensión recta sin tal declinación. Hay un detalle correcto de la ascensión recta. Es que la ascensión recta, que es la que va a poner el ecuador, la medición se hace en horas, minutos y segundos. Ese fue un pequeño inconveniente que tuvieron los europeos en el siglo XVII, los que se inventaron esto. Se hubieran podido poner pepinos, naranjas y mangos. No hubiera sido tan poco justo. Porque al colocar la ascensión recta, se usa que en las cartas celestes aparece la ascensión recta con horas, minutos y segundos. Y la gente piensa que esas horas es la hora que está grande. Y no tiene nada que ver. Nada que ver. ¿Ok? Es sencillamente una nomenclatura en horas, minutos y segundos. Todo el círculo se divide en 24 horas. Cada pedacito de las 24 horas se divide en 60 minutos. Y cada minutico se hace eso. Todo en la ascensión recta de estinación. Esto es más de una clase de la escuadrón como esta. Es una clase de la para manejar con teléfonos, para ver detalles. Entonces, mirá, aquí está la Gran Galacia Agrómeda. Está a 50 minutos de ascensión recta y más 40 de declinación. Más 40. ¿Qué significa que dice más 40? Que está en el del interior norte. Si fuera menos 40, la declinación negativa es del sur y la publicada en el norte. ¿Por qué? Son los europeos que inventaron esto. Yo también en el norte. Más 40 minutos. Entonces, fíjense. Por ejemplo, aquí tenemos... Miren, por ejemplo, esta estrella alta y la hoja menor. Dos horas, 31 minutos de ascensión recta y más 89 grados de declinación. ¿Qué estrella es esa? Que va a tener 89 grados de declinación. Dos horas de ascensión recta. Está por ahí en algún lugar. Y 89 grados de declinación. 90 grados. ¿De qué estrella estamos hablando? Polaris. Polaris. La estrella polar. La estrella que está... Vecina al polo norte-celeste. Esa coincidencia cósmica. Acá en el mismo punto del polo norte-celeste está la estrella polaris. Que es la hoja menor. En el polo sub-celeste va a tener una estrella de importancia. En el medio ambiente. Está en el polo superior. Pero polaris. Polaris es... Es una estrella importante. Bueno. Cartas y veces. Si cartas y veces están perdidos. Hay que manejar más cartas y más. Si el telefonismo ha hecho cartas en ese simple para ver dónde están los planetas. Pero no le da un panorama de lo que es la bóveda. La carta celeste... Cuando uno ya tiene mucho entrenamiento uno ya con solo mirar el cielo sabe que está viendo. Estamos viendo Orión. Tres Marías. Uno que no. Científico. Ni abogado por la nueva producción. Cinturón de Orión. Estamos viendo escorpión. Sagitario. Estamos viendo el triángulo de verano. La cruz del sur. Si ustedes ven la cruz del sur y programan el palo mayor de la cruz están viendo en su... En la casa y con los esqueletos. Si están viendo la osa mayor que es el cucharón como una pala hay dos estrellas que les indican el virus. Entonces uno se mete el cielo en la cabeza. No se roba metido. Pero realmente para iniciarse es bueno tener una carta de derechos. A mí me preguntan... Llega el papá en el calendario en la noche y le dice eso es la carta todos los días. Llega el papá con el niño. ¿Qué telescopio me compro? Y le dice ¿Qué telescopio me compro? Entonces empiezan las preguntas. ¿Qué tanto sabes de astronomía? No, es que vamos a empezar. Bueno, y tienen donde mirar. No, pues... A ver, vamos a una finca. A ver, vamos a una finca. ¿Cuántas plantas chingas? Como el 300 mil pesos. Compren los binoculares. Los latinos cometen el triple error. Sin saber del cielo compras un telescopio. Una vez compras un mal telescopio. ¿Qué telescopio? En todos los telescopios. En todos los telescopios que hacen los que tienen usted va a ver la luna, la luna de Búpiter y los anillos de Saturno. Se lo vio Galileo. Pero lo que fallan los telescopios baratos es así. En el trigo. Son trigoes tan malos, tan leñanos que no permiten realmente hacer una observación de seres. ¿Sí? Nuestros ojos hacen así. Tres mil estrellas de una galaxia. ¿Viene este trigo? No. Automático. Mucho triste. Los binoculares te dan siete grados del cielo. Puedes ver detalles de nebulosas y cúmulos de estrellas. Con mucha claridad, los objetos débil y sembrillo se ven mejor con poco menos. El telescopio te da este. Unos altos minutos apenas. Entonces, va a necesitar al niño por aquí. ¿No? Entonces, hay que mirar el tema. Ahora, cuando ya se tiene un grupo de astronomía como este, hay de un altos telescopios. Así se hacía con la relación sin piscina. La gente ya con la relación porque ya tiene un grupo, un porque les voy a decir los cuatro tips para la observación. Ya sabemos que hay que recrear condiciones de oscuridad. La clave es que los observadores tienen oscuridad. Aún desde Bogotá tú puedes hacer astronomía si estás en oscuridad. No hay como un binocularidad lo que te metes en un parque en el patio de la casa y tal, vas a ver dos. Y aquí se van a ver los objetos de una línea basada de la Luna, los planetas, las Pleiades, la nebulosa de Orión, con el Omega Centauro, la Galaxia Andrómeda. Hay como cuarenta o cincuenta objetos del catano que se ven fácilmente de Bogotá. Es más, yo tengo en el proyecto un libro que es como más tarde de los trabajadores de la feria del libro van a lanzar un programa que para el cielo para niños. Indignos también. El libro se llama sientes otros en el cielo para ver lo que les da bien. Se puede hacer una astronomía o para. Pero obviamente si tienen un campo o un sitio para salir es mucho mejor. Claro. Entonces, la apertura lo define todo en un estudio. si ustedes hubieran comprado un espectacular de descompetencia, de 16 puntadas que les hubieran costado 25 millones de pesos para hacer astronomía de la pedagógica para hacer un mercado de las estrellas. No van demasiado aparatos para ayudar a los estrellas. Entonces, si uno no tiene muy buenos aparatos de rango, pues hace aperturas más pequeñas porque no van a ver muchas cosas. Con esto se les coge la apertura más pequeña que este. Con este van a poder ver y fotografiar planetas, luna, algunas galaxias simulosas como urbana que tienen mucho trabajo en esas cosas maravillosas. Porque ese es otro tema. Se cobran telescopios electrónicos computarizados para manejar los marmales. y la otra cosa que se hace por la finca parte de esto. Estos telescopios se les saca por ello si y solo si pueden hacer astro-autografía. Porque ahí sí pueden hacer el seguimiento de objetos con exposición en la en la astro-autografía la que realmente produce los verdaderos adictos. Porque es que además en la astro-autografía uno nunca está siempre se podrá tomar un mejor sato. Siempre se podrá tomar una luz que no que la sí. Nunca va a la forma ordinaria. Ok. Entonces la oscuridad es clara. El lado oscuro de la luz es la contaminación de la luz. Bueno, tú le hablas de la luz. Cuatro cosas que no puedes hacer cuando sales a la del cielo. No puedes mirar estrellas con frío. Con caída abrigado. Miren, miren los errores que cometen hasta los astrónomos aficionados más avanzados. Vamos a hacer una espectacular observación de una lluvia meteoros en Tocinéna. Es como el lugar más río del planeta. El otro día tenemos una y Leonardo de Castro debe haber hecho la película de estudio. Entonces miren cómo llegan. Llegan así, camiseta, camisa, suelta, chaqueca, lufana, gorro, cuantos, y de aquí para abajo son los brudinos. y se van morgelados, van que meterse todo, el carioquillo conservador, la triste media. Yo llamo en el carro una chaqueca porque a veces pues no, chaqueca es un suéltelo porque a veces sale, miren, si está viendo algo, lo vemos en el que se compone de Siberia a las 7 de la noche para ir a Subachoque. Quizás no la oficina en Corbatas pues, claro, a la media hora ya estará mamada de la astronomía. O, claro que ideal pues la catacoa y eso es fascinante lugares, pero realmente recuerden que los mejores cielos están en la montaña, menos capa de aire, menos reflacciones, menos contaminación. Bueno, cerrados están en la montaña. Entonces, primero, no se puede hacer la astronomía comprida. Segundo, no se puede hacer la astronomía de ti. toca sentado, todo el mundo sentado. ¿Cómo se quedan en esta casa de piernas? ¿Qué es lo que llamaba? Y uno ve aficionados con ellas y ya entregados en el portavoz, en todos los antiguos, en los binóculos. Eso sí es la segunda cosa. Tercero, no se puede hacer la astronomía con hambre. Miren, eso toca a mi vida. En la astronomía, la clave es la planeación. Ustedes no pueden salir a mirar estrellas si no tienen una planeación. ¿Qué es lo que van a ver? Vamos a ver varias secciones del cielo. Vamos a ver escorpión y más. Por ejemplo, ahora que viene Marte y Saturno. Concéntrense únicamente en la región de escorpión sanitaria. Hay tantas cosas para ver en un escorpión sanitario que pueden pasar seis meses mirando esa región y no se aburren. Todavía tienen más cosas para ver. Observar el cielo erráticamente, pues se pierde uno lo mejor de la terraza. Es bueno tomar áreas del cielo, mire, planeados, vamos a ver esto, vamos a, mire, haciendo una lista, chequeando, la cámara, la linterna roja, ¿no? Cuidado, prenden una luz blanca en alguna esta parte, lo pasean, ¡ah! ¡ah! Luces rojas, que es la que no quita la pasión de la vista de la oscuridad, la vista tarda 20 minutos en las líneas y las cúpidas. Prenden una luz blanca y ¡pam! Es una planeación. Si no pueden ir a la espectacular sin observación dictó, me caso que no, la cámara, la linterna, no, hay que hacer una vista que su planeación en el nombre del pueblo se incluyan obviamente los alimentos y las bebidas. No estoy intimando que las bebidas y las bebidas. Ya puede hacer acuérdicas, no. ¿Qué es lo que oye vivir? ¿El frío? 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 ¿Esta es la forma? Esta es una, digamos, que es sentadita con sus capas selectas, sus venoculares, su linterna roja. Ahora, la cuarta, no se puede hacer la astronomía solo, para un meteoro y nadie a quien decirme no lo vio. Eso es así. sobre todo con los telescopios, porque realmente los telescopios son instrumentos muy sofisticados. Esto toca trabajar en el grupo. Esto es un exito para trabajar en el grupo. Hay que hacer un trabajo en equipo si uno realmente quiere apoderar bien todo lo que son estos instrumentos. los binoculares, los binoculares, los binoculares, los binoculares, que uno de los demás tiene que ver como así, ¿no? Pero hay un sistema que es un espejo. Es un armazón que uno mira a un espejo y el espejo hace así. Y uno ve que está en el cielo y mirando para abajo y es muy cómodo. Me pareció sensacional el tema del espejo y voy a tratar de hacerme a un sistema así más adelante. binoculares. Binoculares. Bueno, binoculares. Rápidamente, existe el texto de Lentes que se llaman los galileanos como el que ven ahí. No da buenas aperturas porque el mente tiende a deformarse en la estructura de la región de un corporeo. Son ideales para planetas y la luna o astronomía urbana. Pero la mayoría de aperturas los obtienen en estos tres topes que es estos que tienen aquí. Son los biontonianos que son despejos. Pero los que tienen más aperturas y ahora son más populares como el que tienen aquí que es el café lean. Es una combinación de lenguas. Todo esto está muy bien. Las dos tipos de monturas las altas inundadas y las ecuatoriales. Entonces, ¿qué es el espacio de montura ecuatorial? La ascensión recta y la adquilación. Las que vi a ver hace un momento están aquí. Este es el ecuador que la adquilación y la adquilación. Ya aprenderán a localizar objetos con eso que les pongo la astrofotografía. hay que ver la cámara abierta ya con eso le sale la bóveda el movimiento. La astrofotografía te da rendimientos rápidos. ¿Entendrón? Pero estos aparatos que toman fotos y que sirven para hablar por teléfono no toma ninguna suerte. Mejor usar todavía cámaras. Y estos son los adaptadores que te decía Karina. Y estos son los adaptadores que se llaman los T. Que son los que se adaptan a los otros cómodos. Uno le quita el leque y estos hay los T para Nikonokano están diseñados para ser usados aquí. En estos tocan todos los cómodos. Pero bien, por ejemplo, ahí están montáticos. ¿Ven? esta foto la tome yo hace un montón de años. En foto de papel aquí se había rojo. ¿Entiendes? Esto forma 15 grados. ¿Cuánto tiempo son 15 grados en el momento de la boda? Una hora de exposición abierta. Una hora completa. ¿Dónde no está foto? En los llanos. Aquí en Bogotá, a los dos minutos la foto se amarilla en la sabana por la contaminación. No, no le doy una a una foto más. Minuto y medio se hace. En los llanos, una hora. y aquí está la cruz del sur y los dos centavos y aquí una cura que se llama el saco de carbón, ¿no? La cruz del sur, los dos centavos y el saco de carbón. Es una de la que se puede hacer cosas, pero la luz de Magallanes también la pueden ver. Claro, ahí en Tartacuá se ve. Esa. El peor lugar del mundo para hacer astronomía, Medellín. Sin hueco. Y los países, Medellín le ganamos a los países y ellos se quejan. Y otro lugar pésimo para hacer astronomía es Cali. El Valle del Cauca tiene muchísimos sólidos y se expensión en las montañas con las quemas carnes de caña azúcar. Miren, los mejores cielos de Colombia los tenemos aquí en el Alciplano como de otra vez. Tenemos muy buenos sitios aquí. Conciernos a los altos después, con la roca después de arriba. Es cierto lo que pueden tener ahí. En Huasca, de Huasca se asparan espectacular. Miren, los mejores cielos donde estamos y nos vamos a la Patagonia y a la cama. Tenemos muy buenos cielos aquí cerca de Bogotá en su país y la sienta fregada. Lo ideal es un observatorio. Lo que pasa es que con las cúpulas las cúpulas son muy antipáticas porque son los caen tres, cuatro personas. Las cúpulas están diseñadas para aislar a los sujetos del frío y de la luz. Pero mucho más cómodo poder hacer un aula con un texto con reviso y hay varios sistemas. Miren, por ejemplo, hay muchos más espacios. Un centro de guarda y eso guarda un poco de horizonte para ganar mucho espacio. Hay el vacío, hay el carnal de vidas como el torre. O sea, a mí me gusta más el sentido de observar todos. Miren, tienen por ejemplo esto. Como les dicen, eso sería lo ideal. Este sistema dice algo. Hay muchos sistemas para ello. Tataqoa. Tiene palabra Tataqoa. Qué bueno. ¿Y uno de marco? ¿Algo? Miren, el campamento es el campamento de Tataqoa. Es sensacional. Y a lengua es más social, se hace con luna, en la plaza mayor, pasitos ahí. Es muy social, es muy chévere. Y a lengua tiene ahí. Ahí es genial. Es un marco. Tataqoa es más de observación. Lo hace sin luna. ¿Sí? Exacto. La trocó el tarroba a mí mismo. Bueno, para terminar, tengo otro... Entonces, miren, la astronomía realmente es fascinante. La astronomía tiene muchas cualidades. para motivar a los niños y a la juventud en apreciar los temas de ciencia, de cultura, de tecnología. La astronomía tiene conexiones con casi todo. Con la historia, la filosofía, con las ciencias naturales, la astronomía, qué sé yo, con las ciencias exactas, por supuesto, con la tecnología física. la astronomía jamás es divertida y explota mucho esa gran cualidad que tienen los niños, que es el placer del descubrimiento. cuando estén con niños bajo las estrellas, no desnueven la cruz del sur con la osa mayor. Ven que ellos la descubran. Es ahí cuando el niño descubre las cosas. En los niños y niños grandes también. Cuando tú descubres por ti mismo, entonces el impacto es mayor. yo lo sé porque llevamos más de 20 años impactando niños por el tema. tenemos hoy día en agencias espaciales centros de investigación de universidades llenan y colombianos como Juan Rafael Martínez que trabaja en Harvard con el Jane Weiss Pell como como y muchos de ellos reconocen que están en el tema porque fueron a descubrir la astronomía planetaria cuando eran niños. Entonces estamos en el siglo XXI siglo del conocimiento que vamos a poner nuestros pies sobre el planeta Marte en edad de acá de 30. Los primeros seres humanos que van a pisar Marte ya nacieron. Tienen unos 15 años de edad. Espero que aquí no veo mucho estar en ella Marte. Cuando el antro tenía 18 años él no sabía que iba a ir a Marte. Igual de la luna. Bueno quiero recomendarles que vayan planetarios que ya le he dado a Karina que tiene estelación favorita. Tiene nombre y estelación. Karina tiene nombre y estelación. No tiene nombre y estelación. Rosa. La estelación de la rosa. Hay una nebulosa que llaman la nebulosa de la rosa. En la piel. La rosa. Es para que vayan a planetarios a hacer la práctica con los terescojos. ¿Sí? Porque este terescojo no puede hacer la práctica aquí bajo porque tiene que alinearse con estrellas reales o no nos perderíamos. bueno de la práctica que es que es la práctica Gracias. Gracias. Yo como invito a la otra charla tengo un montón de conferencias que le voy a dar a Karina y recuerden que ahora viene Marte para los que llegaron tarde. Tienen dos eventos muy gordos. Tienen la aproximación de Marte en Escorpión junto con Saturno y el tránsito en el julio en el marzo. Gracias. Gracias.